Bueno, le damos la bienvenida a Agustín Guardis, de G.A. ¡Bienvenido, Agustín! ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, justo estábamos hablando de Canal 9, vos estás trabajando en Bendita. Así es, fue una adquisición del gran Beto, me abrió las puertas, así que un gustazo. ¿Y te gusta eso? Cuando saliste de Gran Hermano dijiste, ¿para qué lado voy? Sí, Bendita siempre me gustó, la verdad que se lo dije a Beto también, era uno de mis programas por excelencia, lo vi siempre con mi familia. Me encanta formar parte de Bendita como panelista y charlamos con Beto para hacer algunas cosas nuevas. ¿Y cómo llegó la propuesta? ¿Te llamó directamente Beto? Sí, sí, se contactó conmigo vía Instagram, hoy vieron que es así, un mensajito llega al DM, me dijo que me gustaría participar, si me gustaría estar en Bendita, le dije obvio que sí, no lo dudé ni un segundo, fui y primero como invitado, después llegó la propuesta formal y hoy estoy trabajando ahí como panelista. Pero perdón, si pudiste arreglar el contrato inmediatamente con Bendita es porque la gente de Telefe directamente te liberó, no te dio nada, claro. Hubo un arreglo entre ambas partes, así que... ¿No te habían ofrecido nada en Telefe? No, no, no me ofrecieron nada, por suerte igual... ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué algunos los ves hasta en la sopa y a ustedes, por ejemplo vos que mientras estuviste dentro de la casa fuiste un gran animador de lo que pasaba ahí, aparte salías y decías no, porque era parte de mi estrategia, todas esas cosas que decías raras, pero bueno, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?